Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Mucho más 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 Pero vamos a hablar, hoy el mensaje se llama Dios versus el gigante Vamos a 1 Samuel 17 ¿Quién no conoce La épica y famosísima lucha Entre David y Goliat? Muy famosa, ¿si o no? Para los que no conocen, les cuento rápido Había un pequeño pastorcito Se llamaba David David se va al campo de batalla Para llevarle algo a sus hermanos a comer Ahí escucha un gigante Que era un guerrero desafiándole Al ejército de Israel Y le dice Y le dice que Mande a un hombre Para que pueda Luchar contra él El que venciere Ese El que venció Sería El amo sobre el ejército vencido Me explico Eso era una práctica Que entre paréntesis Era muy civilizada en esa época Porque en las guerras en esa época Era un cuerpo a cuerpo Y morían muchísimas personas De ambos ejércitos Aunque uno ganase Entonces los muchachos decían Vamos a evitar tantas muertes Tanto perjuicio Y vamos a mandar Uno de nuestros mejores guerreros Que se moqueten Se maten entre ellos El ganador de él Sirve al otro rey Entonces nos ahorramos muerte Es más, me conviene Porque automáticamente Esos soldados Eran parte del ejército O sea, el ejército crecía Nadie se animaba A desafiarle a Goliat Era enorme La Biblia dice que tenía Más o menos 3 metros de altura Era fuerte Era grande Por la altura Mira Ya, 3 metros El hombre más alto en la actualidad Tiene 2 metros 40 No sé En el mundo Este era un guerrero O sea, no solamente era alto y grande Sino que era ágil Y David el pastorcito Conoce la historia Después la ondita Que no era la onda Era la onda No se confundan Yo ni esta onda sé usar ¿Verdad? Pregúntenle a los gatos de mi casa Ninguna la acierto nunca Y imagínese esta onda Que tenés que soltar un extremo Y tirarla y acertarla en la cabeza Solo Dios puede hacer eso Pero bueno, esa es la historia rápida No vamos a leerla Porque es un poco larga Pero vamos a ir quitando principios De esa historia Principios que nos van a ayudar a nosotros A ver y a cómo enfrentar A esos gigantes en nuestra propia vida Porque nosotros también tenemos Goliat Y quiero con ustedes Ir primero acá ¿Verdad? Le voy a escribir David era un joven petiso Según los estudios Dicen que tenía unos 60 Unos 50 Yo sé que el que tiene unos 60 Me dice Pero eso no es petiso Nada Un poco petiso Yo tengo unos 90 O sea, era la mitad de Goliat Imagínense Era de buen parecer O sea, era churro Era un pastor de ovejas desde chico El pastor de ovejas es ¿Saben verdad? Le cuida la ovejita Tranquilo Ahora Goliat Como le dije Tenía 3 metros de altura aproximadamente Su armadura Le dan la Biblia Pesaba 72 kilos ¿A ti anda bien? La armadura Yo tengo una campera de 3 kilos No quiero usar nunca Me ha sido pesado Este hombre tenía una armadura De 72 kilos Era guerrero desde chico Y era descendiente de guerreros O sea, la familia ¿A qué se dedican? Somos soldados Bueno, este sí era un soldado Tenía experiencia Tenía tamaño Tenía fuerza Tenía habilidad David era un pastor de ovejas Goliat Goliat los traía desde el cañón Porque eran dos valles Los dos ejércitos Los de Israel Y los filisteos En el medio El cañón Porque estaban en dos valles En el medio Y ahí se iba Goliat Todos los días Dice la Biblia De día Y de noche Para desafiar al ejército de Israel Vamos todos a Ahí mismo en el 17 Al versículo 10 Este Goliat Le traía loco A los muchachos Le desafía constantemente Dice En el 10 Y añadió el filisteo Goliat Hoy yo desafío Al campamento De Israel Dadme Un hombre Que pelee conmigo Nadie se animó Ningún hombre Ningún hebreo Hasta hoy Hasta David Ese día Ese día Goliat Se equivocó A salir a desafiar al ejército Nadie Nadie quería David David acababa de llegar al lugar Su padre Le había enviado a llevar comida A sus hermanos En el campo de batalla Fue ahí Donde conoció a Goliat Por primera vez Y lo escuchó desafiar a Dios Y ahí también Él se decidió A pelear Vamos al versículo 40 Y tomó su callado En su mano Y escogió 5 piedras Lisas del arroyo Y las puso En el saco pastoril En el surrón Que traía Y tomó su onda En su mano Y se fue Hacia el filisteo Miren Tomó su onda No es que se fue con buena onda Me explico Tomó su onda Con las piedras Y se fue Él ese día Se decidió a ir David Todavía no abrió su boca Y ya el gigante Escuchen bien Escuchen bien Al verlo Goliat Se burló del muchacho Lógico Tenía un metro sesenta Rubiecito Había nacido enrulado Bien bronceado Por el sol del pastorado Y venía Goliat Dice que su escudero El escudero de Goliat Era más grande que David Dice que la lanza La punta de la lanza Pesaba 6 kilos Y dice que Goliat Le vio Y dice que Se burló de él Pero Yo tengo otra teoría No solamente se burló Porque tenía miedo El mismo Goliat ¿A qué me viene Este petiso? Hay algo que se esconde O sea Antes tiene una caca 47 atrás No sé ¿Verdad? David Tenía una actitud Diferente Frente a él Miren En el 43 dice Y dijo el filisteo a David Soy yo perro Para que vengas a mí Con palos Y maldijo a David Por sus dioses David todavía No abrió su boca Y ya el gigante Se sentía como un perro David todavía no abrió Él se acercó así Con sondita Y dice que Se agrandó Más de lo que ya era Goliat Y le dice ¿Por qué venía así Junto a mí? Pensás que soy un perro Pero yo no abrí Mi boca todavía Yo me imagino La actitud de David Habrá llegado Agrandado también Porque él sabía Para quién iba a pelear Había algo en el ambiente Hay algo que se estaba gestando Y Goliat lo sentía Por eso ya se sentía Menos que David Se quiso burlar Como un sistema de defensa ¿Cuánto no burlamos de otro? Porque justamente Pensamos que el otro es superior Pero no queremos demostrarle Y rebajarle un poquito Hay un dicho que dice No rebaja a otro ¿Crees que a usted? Pero normalmente Tendemos a rebajar A gente que está Arriba nuestro Porque queremos Ponerla a nuestra altura David tenía Una actitud diferente ¿Por qué? Porque él se fue Sabiendo por quién Peleaba Goliat No le escuchó hablar Pero vio la actitud Sintió la actitud No agrandado Por quién era David Sino agrandado Por quién A él servía Y se dio cuenta De que él Al lado de eso Era un perro Me imagino Esa actitud Ya empezó A hacer efecto En Goliat Ya Goliat No se sentía Más como un gigante Miren la cena Conmigo Mirenla Con sus ojos Naturales Un escarbadiente Contra un tornado Un triciclo De juguete Contra un camión De 18 cubiertas Un caniche Contra un pitbull Ese era Humanamente hablando Viendo la escena En el cañón Imagínense La distancia Que estaban Ambos ejércitos Del cañón Cómo se veía Goliat Y cómo se veía David Un punto Contra un Monte ¿Qué probabilidades Tenía David De ganar? ¿Cuántas posibilidades Tenía David Contra este gigante? No sé Pero le aseguro Que tenía más posibilidades De la que vos pensás Que tenés con tus gigantes Nosotros tenemos gigantes Nuestro gigante Su Goliat Y hablo de tu Goliat Hablo de mi Goliat No lleva espada Ni escudo Sacude con mucha habilidad La espada del desempleo Del abandono Del abuso sexual De la depresión Nuestro gigante Anda orgulloso A través de la oficina De su dormitorio La de sus hijos En el barrio Por la calle En su trabajo Ese Goliat Que te está torturando A vos Está así Te trae facturas Que no podés pagar Posiciones Que no podés alcanzar Gente Que no podés complacer Whisky Y drogas Que no te podés resistir Pornografía Que no podés rechazar Un pasado Que no querés recordar Un futuro Que no vas a poder Confrontar Viene así Vienes bien armado Un divorcio Que es inevitable David se enfrentó A uno aquí Que lo desafió De día Y de noche Ahora No te voy a contar Quién es tu Goliat Vos lo conoces muy bien Escuchas sus gritos Escuchas sus rugidos Lo conoces perfectamente Y te tortura De día Y de noche Dice así En el versículo 16 Venía pues Aquel filisteo Por la mañana Y por la tarde Y así lo hizo Durante 40 días Usted le pasa lo mismo Lo primero que piensa Por la mañana Es su problema Y lo último que piensa Antes de dormir Si es que lo puede hacer Es en su problema Una vez en mi vida Yo no pude dormir Por un problema Una vez Fue hace 12 años atrás Horrible Quería dormir Pero no podía No podía dormir Tranquilo Sabiendo que mañana Tenía que enfrentarme Ante ese Goliat Entonces ¿Qué dice Oré? Oré hasta Queda dormido Su Goliat Domina su día Se infiltra En su alegría Para destruirla Entra A su campamento Destruye Su paz Te quita La alegría No te va a dejar En paz Ahora esto Esto ya viene Hace años Ahora le pregunto Sinceramente ¿Hace cuánto tiempo Que su gigante Lo acecha? ¿Hace cuánto? Está torturándole ¿Hace cuánto tiempo? La familia de Goliat Según la historia Fue un antiguo Adversario a Israel Escúcheme bien Josué ¿Se recuerdan de Josué Cuando iban a entrar A la tierra prometida? Dice que él Destruyó pueblos De gigantes 300 años Antes de esta pelea Josué Entró con Israel A la tierra prometida 300 años Dice que él Destruyó Pueblos de gigantes Menos Dos pueblos Menos dos pueblos ¿Cuáles eran Esos dos pueblos? Era Gad Y Azthoc Gad Es un pueblo Que engendraba gigantes Ahora viene mi pregunta Adivinen De dónde Era Goliat Vamos a la Biblia Versículo 4 Del mismo Versículo 17 O sea Capítulo Salió entonces Del campamento De los filisteos Un paladín El cual se llamaba Goliat De dónde De Gad ¿Se recuerdan Uno de los dos pueblos Que Josué No le desterró? Uno era Gad Me imagino A Saúl Y a sus soldados Murmurando entre ellos Otra vez no Mi papá Ya peleó Con ellos Con sus padres Mis abuelos Ya pelearon Con sus abuelos Mis bisabuelos Ya pelearon Con sus bisabuelos Y ahora yo Tengo que pelear Contra ellos Usted también Ha dicho Cosas similares El alcohol Mató a mi papá Ahora yo Tengo que lidiar Con el alcohol El divorcio Inunda Nuestro árbol Genealógico En la familia O yo tengo Que estar lidiando Con problemas matrimoniales Ya mi abuelo Estaba metido En tal vicio Mi padre heredó Y se fue Con ese cáncer Ahora yo Estoy lidiando Con el mismo El mismo Goliat Que enfrentaban ellos Y no vencieron Fueron Buscándote Y te encontraron Lidiamos Problemas Ancestrales Generacionales Decimos Nuestra situación Era así Ya desde mi bisabuelo Hoy continuamos así Es el Goliat De la vida De tu familia De generaciones En su momento Tus ancestros No hicieron nada Al respecto Y ahora te toca A vos Pelearla Y temblar Te tiemblan Las rodillas Te encontró Pensaste Que te escondiste Pero vivía Y te encontró 50 años después 30 años después Esa sombra Que te perjudicó Tanto de niño Hoy te encuentran Adulto Tiene 3 metros Es gigante Goliat era el más Antiguo asesino Del valle Muy difícil Él lo espera Por la mañana Y lo atormenta Por la noche Él siguió Los pasos De su ancestro Y ahora lo amenaza A usted Le hace dudar De todo Te hace temblar De miedo ¿Será que a mí También me va a pasar Lo mismo? Que dice acá En el 11 Oyendo Saúl Y todo Israel Estas palabras Del filisteo Se turbaron Y tuvieron Gran Miedo Pero ¿Qué le estoy diciendo? Usted ya le conoce A ese gigante ¿Verdad? Te hace temblar ¿Será que te va a pasar Lo mismo ¿Será que va a pasar Lo mismo A tu familia? ¿Será que vas a correr La misma suerte Que ellos? Le conoces Es grande Es peligroso Reconocemos Sus pasos Y se estremece Ante Sus desafíos ¿O no? No, a mí no me importa Lo que le pasó a ellos No me va a pasar a mí Seguro Te escondiste Mucho tiempo Te encontró Ahora ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Nosotros vimos A nuestro Goliat La pregunta es ¿Es todo lo que ves? Nosotros escuchamos A nuestro Goliat Te pregunto ¿Es todo lo que escuchas? Solamente podés ver A gigante Solamente podés Escuchar al gigante ¿O hay algo más? Déjame decirte Que David Vio y escuchó Más que eso Él escuchó Algo más Que al gigante Él vio algo más Que al gigante Miren lo primero Que David dijo Vamos al versículo 26 La primera vez Que David abrió Su boca En toda esta historia Es el versículo 26 ¿Qué dijo David? Dice Entonces habló David A los que estaban Junto a él Diciendo ¿Qué harán al hombre Que venciere A este filisteo Y quitare El oprobio De Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este Filisteo Incircunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente? David de entrada Ya puso a Dios Dentro del escenario De entrada Marcó Quien dirigía Todo Los soldados No hablaron De Dios Los hermanos David Tampoco Hablaron de Dios Frente a Saúl David David hace lo mismo No pregunta Por la batalla Sobre el tamaño Del enemigo Ni su probabilidad De vencer Se enfoca En la victoria Y en los beneficios Se va a casar Con la hija Del rey Su familia Va a ser exonerada De impuestos Y va a ser heredero Él miró Más la victoria Él miró Más los premios No se enfocó En él Tuvo celo Por Dios ¿Quién es este Para desafiarle a Dios? ¿Quién es este? Porque el que se mete Contigo Se mete con Dios ¿O no sos su hijo? Quedate esto aquí Aquí El que se mete Contigo El que se mete Con hijo de Dios Se mete con Dios Mismo Y viene este gigante Escuchen lo que le dice A Saúl Solo anuncia Dios En el capítulo En el versículo 37 Vamos ¿Me siguen? Añadió David Jehová Que me ha librado De la garra del león Y de la garra del oso Él también me librará De la mano De este filisteo Como si fuera poco Frente mismo a Goliat Cuando este se burlaba De David David vuelve A exponer a su Dios Vamos al 45 46 47 Primera parte Se encuentra con Saúl Un hombre de Dios Que ella le hace dudar Por lo que ve Y ahí fue donde le dice Dios ya me libró del oso Ya me libró del león No, no, la verdad Con este Cualquiera Por favor Y se encuentra Enfrente de Goliat Diciendo Este va a arrugar Cuando te enfrente de Goliat Acá nomás se le ve Muy chico Porque estamos muy lejos Pero espera que te enfrente Yo le conoco La otra le vi de paso Tiene 3 metros Pero David No, es la primera Que le dio Es que se fue a llevarle Queso y leche Nomás hermano Y terminó entrando En la batalla Hay veces que vamos A hacer entre comillas Cosas rutinarias Pero Dios nos está Llevando a nuestro destino No sabes cuando Dios Va a permitir Que se haga esa llamada Te encuentres con esa persona Se abra esa puerta Así que siempre Andá a expectativa Dice así Entonces dijo David Porque de Jehová Porque de Jehová Y los escuadrones De Dios viviente Tampoco le nombraron Hasta que David Apareció Y David No solamente habla de Dios No habla más de nadie Que no sea Dios Ese es tu Dios Por eso es que la predica Se llama Dios Versus el gigante Más que David Versus Goliat La pelea era Dios Versus el gigante Todos especializaban Más en Goliat Cuanto medía O vos pensás Que en la Biblia Está de adorno Las especificaciones Vean la historia Empieza a describir Al gigante Tenía tantos metros De altura Tantos codos De estos Su escudo Era tal manera Su lanza Era tal cosa Hasta de esos escuderos Se enfocan Sabían todo Como buenos guerreros Le conocían bien Al enemigo Pero se olvidaban De conocer su armamento David Se especializaba en Dios Él no ve al gigante Él solo ve A Dios En esa pelea Miremos El grito De guerra David Vamos al versículo 45 Entonces dijo David Al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Más yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones Israel A quien tú Provocaste Insolente Ahora miren esto Fíjense en este Ejércitos Dice ahí Plural ¿Sí o no? Pero había uno solo Lean la Biblia Uno Ejércitos Dice David Escuadrones Pero había uno solo Comandamos por Saúl ¿Se acuerdan? Si miramos con nuestros ojos comunes Escuchen bien Vemos solo Un ejército Y muy asustado Pero David no David no ve con sus ojos comunes Yo creo Que él ve a sus aliados En ese día Un pelotón De ángeles Una infantería De querubines Un ejército De vientos Y tierra Que le apoyaban Él veía más De lo que Los otros veían Él miraba Con los ojos De la fe Por eso es que le dijo Yo me imagino David Estaba ahí Y ángeles Así tipo como el profeta Empezó a ver carrozas de fuego Él veía ahí a todos Así como Le saltaba la orden ¿Quién te cree vos? Mira Tres metros Lo va a tener Mira Este es el ángel más petiso Se llama Gabriel Tiene cuatro Ángeles acampan Alrededor tuyo Dios y su presencia Te acompañan ¿De qué te mereces? ¿Qué temer es lo que me puede hacer el hombre? Dios está conmigo Pero lo sabemos Pero no lo creemos Seguimos viendo Todo con nuestros ojos ordinarios Y Dios nos llama a ver más Escuchen bien David mira Los ejércitos de Dios Seguramente Y entonces Cuando David ve Que todo ese ejército Los respaldaban No los que estaban ahí Todos asultados No, no, no El ejército en serio De Jehová Ahí se apura Y corre hacia la línea De batalla Frente mismo al filisteo Vamos al versículo 48 Y aconteció que cuando el filisteo Se levantó Y echó a andar Para ir al encuentro De David David Se dio prisa Y corrió A la línea de batalla Contra el filisteo David lo hizo Y venció Contra todo pronóstico humano David no retrocedió Nos intimidó Él corrió Hacia él también Él sabía Quien le guardaba Él sabía Quien le respaldaba Él sabía Para que estuvo ahí Él ya fue ungido Antes como rey ¿Se recuerdan? Él decía Dios no me va a matar aquí Si él me dijo Que yo voy a ser rey Él sabía Hay una promesa Que nadie sabía Samuel dijo Mira David Te voy a ungir Pero no le voy a contar a nadie Porque viste Que todavía hay uno Que es a Saúl Ya está Ahora ¿Por qué no escondemos? Pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que hizo usted lo mismo Que David corrió Hacia sus problemas? No de sus problemas Hacia sus problemas ¿Cuánto tiempo pasó Desde que corrió Hacia su meta Por última vez? Hacia lo que Dios Quería que haga Tratamos de escondernos Nos hundimos Atrás del escritorio Gateamos A distraernos En una discoteca O en la cama De un amor prohibido Nos escondemos Tratamos de anestesiar Nuestras vidas ¿Cuándo nos emborrachamos Hasta el punto De que nos olvidamos De que mañana Tenemos que cubrir cheques? ¿Cuándo hicimos Un viaje cortito? Para despejarnos Pero Acá está lo malo Por un momento Por un día Por un año Aparentemente Nos sentimos a salvo Aislados Anestesiados Pero Entonces El trabajo termina El licor Se consume O el amante Se va Y escuchamos De nuevo A Goliath Otra vez Retumbando Orgullosamente Y con más fuerza En nuestras vidas Hay gente que Atrás de su trabajo Se oculta Todos los días Están ocupados Es más Psicológicamente Muchos dicen que Hay gente que son Adictas al trabajo Entonces el otro dice Por eso yo ni trabajo Para no entrar En esa adicción No Pero se esconden Detrás de ellos Hay gente que no llega A su casa hasta las 9 A las 10 de la noche Porque tiene mucho trabajo Pero realmente Lo que no quiere Entre comillas Enfrentarse a su hijo Enfrentarse a su esposa Enfrentarse ante la situación Pero un día Eso va a terminar Y cuando se termine Y el humo Porque es un humo Esa cortina de humo Se disipe Vas a verla allí Nuevamente A un gigante A un gigante De 3 metros Gritando Y desafiando Tu vida ¿Cuándo fue la última Que corriste hacia él? En vez de correr de él Usemos ahora Un arma diferente Para correr Hacia el gigante Pero ahora Vamos a ir con un alma Saturada De Dios No importa Cómo se llame Tu gigante Depresión Divorcio Adicción Inseguridad ¿Cuándo fue la última vez Que cargó su onda? Y golpeó a su gigante ¿Hace ya mucho tiempo? No es tu pelea Es de Dios A muchos Le causa mucha frustración Decirte lo que te voy a decir ahora No vales Pero Dios en vos Lo puede todo Muchos dicen ¿Cómo van a decir Que no valo? Porque no vales Pero en Dios Todo lo puedo Yo como humano Adolfo Todo lo que tengo Es gracia Todo lo que tengo Es por gracia Todo lo que tengo Si algo bueno tengo Es de Dios Si algo malo me pasa Dios permitió No importa Es de Dios Yo sin Dios No conquisto nada Yo con Dios Parame si puedes ¿Cuándo fue la última vez Que agarraste Cargaste tu onda Y dijiste Hoy voy a enfrentar A este gigante Me está torturando Hace años Ya a mi abuelo Le mató Ya a mi padre Algún juego La ludopatía No es el juego ludo Una enfermedad No puede dejar De timbear Pero mi abuelo Era así Mi papá también Yo también Me está robando Todos mis recursos Está dejándome La quiebra Pero yo sigo ahí ¿Cuándo vas A enfrentar A tu gigante? Y lo enfrento Toda la noche En el casino No, no, no Ahora Vos me vas a decir Pero David Era un ídolo ¿Sí o no? No se preocupe David no era mejor Que usted y yo Es más Posiblemente sea peor David era un hombre Fluctuante En muchas áreas De su vida Uno podría ver La historia de David Y preguntarse ¿Qué vio Dios En él? David En muchos aspectos Era un desastre Si no lo saben Lean la vida de David Pero él otra vez Campeón mundial Se enamora De alguien que no estaba Dentro de su área Conocen esto ¿Verdad? Esta vez Campeón mundial Estaba casado Ni siquiera soltera O virgen O que no, no, no Esa me gusta Pero como yo soy Un desastre en serio Decía David Voy a mandar Matarle a su marido Que es un general De confianza Amigo ¿Vos? ¿Quién ya le mandó Matar a No me levante la mano Por favor A un rival Creo que nadie O sea No sos peor que David Pero sin embargo Dios lo usó a David ¿Por qué lo usó? Porque tenía un corazón Arrepentido Porque él realmente Reconocía sus errores Pedía perdón No le importaba un bleo Que nosotros hoy Hablemos de él Cuatro mil años después Cinco mil años después Él falló contra Dios Y contra Dios Nomás tenía que reconciliarse Pero vamos a continuar Sus hermanos Inclusive Los hermanos de David Lo menospreciaban Y juzgaban muchísimo Vamos al versículo 28 Dice así Y oyéndole hablar Eliad Su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió en ira Contra David Y dijo ¿Para qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado Aquellas pocas ovejas En el desierto? Yo conozco Tu soberbia Y la malicia De tu corazón Que para ver la batalla Has venido Yo conozco Tu soberbia Y la malicia De tu corazón Le dijo Su hermano ¿Quién sos vos? Viniste acá Venía acá Curioso Corazón soberbio Tu corazón está mal Juzgamos a la gente Por lo que vemos Que malos somos ¿Verdad? Ahora No te preocupes 1 Samuel 16 7 Dice Vamos 1 Samuel 16 7 No te dejes impresionar Por su apariencia Ni por su estatura Pues yo lo he rechazado La gente Se fija En las apariencias Pero yo Me fijo En el corazón El primer desfile Modelo de hombres Samuel estaba enfrente De los hijos De Isaí Y pasan los hijos De Isaí Enormes Grandes Guerreros Se levanta y pasó El yad Y dijo Este es Es enorme Es guerrero Es lindo Es inteligente Wow Este es el ungido de Dios Y ahí Dios le dice No te fijes En su apariencia Porque yo No miro Lo que mira el hombre Yo miro El corazón No solamente hablaba Del corazón de David Sino también Del corazón de él Habrá sido él Un corazón juzgador Un corazón que condena Un corazón que no sabe mucho Pero quiere juzgar Un corazón injusto Que quiere juzgar Con justicia Y juzga algo muy delicado Juzga el corazón mismo de Dios Escuchen bien Vamos a Hechos 13 22 Miren lo que Dios Dijo del corazón de David Dice así Quitado este Les levantó por rey A David De quien dio también Testimonio diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón Conforme a mi corazón Quien hará Todo lo que yo quiero El yad Juzgó El corazón de David Y estaba juzgando También el corazón De Dios Porque si este joven Tenía un corazón Conforme al de Dios Entonces Dios Tiene un corazón Sobervio Y malicioso Cuídense De a quien Juzgan Porque posiblemente Le estén poniéndole En el estrado A Dios mismo Quien quiere A mi acá dice David tenía un corazón Conforme al de Dios Si o no Quien quiere tener Un corazón Conforme al de Dios Que levante su mano Ahí está la clave Saben como Te digo David Hijo de Isaí Varón Conforme a mi corazón Quien Hará Todo lo que yo Quiera Quiere tener un corazón Conforme al de Dios Sé obediente A lo que Dios Te manda Sé santo Tener un corazón Humilde Humillado Arrepentido Y Dios Va a decir Este tiene un corazón Conforme al mío Porque hace Todo Lo que yo Le mando Si vos Quieres tener un corazón Conforme al de Dios Vas a tener que ser Obediente a Él Vas a tener que Enfrentarte a gigantes Aunque nadie Diga que vas a ganar Vas a tener que ser Santo Íntegro Vas a tener que Conocerle David pasaba Meses Cuidando las ovejas Y ahí no había Celular Ni Whatsapp Ni teléfono satelital Ni iPad Ni tele Ni antena De alguna telefonía Que te ponen En cualquier lado No Estaba solo ¿Y qué hacía? Escribía Oraba Buscaba de Dios No hablaba con las ovejas Pasaba tiempo Con Dios Lo único momento Donde David Metía la pata Hasta el fondo Era cuando Él no pasaba Tiempo con Dios Él estaba un día En su palacio Tecoreí Y ahí le ve A la esposa De su general Cada vez que David Estaba de balde Metía la pata Cada vez que estaba Enfocado Y le ponía a Dios En primer lugar Los gigantes caían Vamos a continuar Ahora ¿Por qué te digo eso? Para que vos entiendas Que David No era mejor que vos Es más Ninguno de la Biblia Aparte de Jesucristo De Nazaret Eran mejor que vos y yo Eran personas Iguales que nosotros Con tentación Igual que nosotros Pero ellos Conquistaron Lo inconquistable Ellos alcanzaron Lo inalcanzable Ellos lograron Lo que nadie más Pudo lograr Hecho los apóstoles Es el único capítulo De la Biblia Que no termina Con un amén Porque el libro Todavía se está escribiendo En los cielos Dicen que Y yo me recuerdo Pienso así Adolfo 322 Pone tu nombre Carlos José Se está escribiendo Dice que hay ángeles Escribiendo Porque como estamos En el siglo XXI Estarán grabándonos Pero ese libro Se sigue escribiendo Y es tu vida O es un siervo De Dios La vez que David Hizo Y puso a Dios En primer lugar Los gigantes Cayeron Lea la historia De David conmigo Encontrará Cuantas veces David habló De Goliat Yo leí la historia Escuchen bien Y vi cuantas veces David Tuvo en cuenta A Goliat Y cuantas veces David Tuvo en cuenta A Dios Y vamos a leer Vamos a irnos rápido Escuchen bien Vamos primero Al versículo 26 Cuando habla Vamos a buscar Las referencias Que David Hace de Goliat ¿Saben cuantas Referencias Hace de Goliat Durante todo Ese capítulo Una Versículo 26 La segunda parte Dice ¿Quién es este Filisteo Incircunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente Solo un comentario Relacionado con Goliat Nada más Incluso Ese comentario Que hizo de Goliat Fue despectivo ¿Quién es este Incircunciso Que se atreve A hablar Así De los cuadrones Termino Ya no hablo mal Goliat Ahora vamos a enfocarnos En lo que realmente Vale la pena No preguntó De su experiencia No preguntó De su tamaño No preguntó De su edad No preguntó De su inteligencia No preguntó De que armas Tenía Nada Fíjense Todos los Todos los datos Que están en la Biblia Son antes Que entre David A la escena Era una descripción Del escritor De ese momento Pero David Nunca preguntó Cómo era su rival Ni le importó Ahora ¿Cuántas veces Le nombra a Dios? O hace referencia A Dios? Vamos Versículo 26 Voy a leer rápido Los cuadrones Del Dios viviente Uno Cuenten conmigo En el 36 Dice Las huestes Del Dios viviente Dos En el 45 Dice Del 45 al 47 De seguido Entonces dijo David Tú vienes a mí Con espada y lanza Y cabalina Más Yo vengo a ti En el nombre De Jehová Lo ejército Tres El Dios De los cuadrones Israel Cuatro A quien tú Has provocado Jehová Te entregará Cinco Oye mi mano Y yo te venceré Y te cortaré La cabeza Daré hoy Los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Dios en Israel Seis Y sabrá Toda esta congregación Que Jehová Nos habla con espadas Siete Y con lanza Porque Jehová Ocho Es de la batalla Y él Nueve Os entregará A nuestras manos Nueve Veces David Le nombra A Jehová Una A su rival Pregunto Traigan A tierra Los pensamientos De David Sobre Dios Superaban Nueve A uno A los de Goliat Ahora ¿Cómo se compara Esta proporción En tu vida En tus gigantes Considerar la gracia De Dios Sobre tu vida Nueve veces Más Que consideras Su culpa Y problema Es tu lista De bendiciones Nueve veces Más extensas Que tu lista De reclamos Está tu corazón Nueve veces Más llena De esperanza Que de miedo Está nueve veces Más dispuesto A describir La fuerza De Dios Como lo está Para describir Las demandas De su día Ese mismo Dios Que hizo Un milagro Con David Está dispuesto Hoy De hacer Uno contigo Pero le consideras A Dios Nueve veces Más Que cualquier Otro problema De tu vida Es realmente Nueve veces Más superior En tu mente Y en tu corazón Dios Que cualquier Situación Que vivas Le nombrás Así a Él Dios No promete En Hebreos 13.5 Anote No busquen Escuchen bien Nunca te dejaré Jamás Te abandonaré No Quítanos La probabilidad Nunca te dejaré Jamás Te abandonaré Ese es Dios Dios me abandonó Escuchame Escuchame Nunca te abandonaré Jamás Te dejaré Si sos Sus hijos Si fuiste Escuchido Por Él Él te dice Hoy Nunca te dejaré Jamás Te desampararé También Nos instruye En la vida Y más aún Cómo enfrentar A nuestros propios Gigantes Y vencerlos Vamos a Salmos 32.8 Dice así Yo te instruiré Yo te mostraré El camino Que debes seguir Yo te daré Consejo Y velaré Por ti Cuando mi hijo Está enfermo Yo no duermo Yo velo Por Él Él duerme tranquilo Una tosecita Además Algo Él no se da cuenta Si tiene fiebre Yo le pongo Trapo frío En la cabeza Él no se dio cuenta Él no se da cuenta Cuando le cambio el pañal Increíble Duerme Te deja Es un muñeco Velo por Él Le cuido a Él Nada le va a pasar Yo estoy ahí No importa si entre alguien No importa Cuánta fiebre tenga No importa Yo velo Por Él Ahí dice Yo velaré Por ti Cuando vos dormís Él no duerme Él no duerme Cuando vos ya estás cansado De luchar Él no suelta la espada Él no baja el escudo Él vela por vos Pero no solamente vela por vos Te instruye Dice Y hoy nosotros Necesitamos instrucciones De parte de Dios Para ver cómo vencer A esos gigantes En nuestra vida ¿Sí o no? Entendamos Que este gigante Nos despierta Con palabras de preocupación Y lo agita Con pensamientos Estresantes ¿Sí o no? Respiran su cuello Mientras come O desayuna Susurra su oído Mientras camina Sigue de cerca Sus pasos Se le pega la cadera Revisa su calendario Lee sus cartas Dice Más palabrotas Que un fanático en la cancha Y no estoy hablando De tu marido Ni tu esposa Es un gigante Te tortura Te investiga Te busca Va a destruirte Quiere matarte Y cuando te mata vos Destruye tu fe Va a ser la esclava A tu familia Va a ser esclavo Todo lo que trataste De conquistar Recuerden que la pelea Era el ganador Queda con el ejército Vas a entregarla A tu familia Vas a entregar Tu sueño Vas a entregar Todo lo que conseguiste Con sacrificio Si te vence Porque El ganador Queda con todo Escuchen bien Los oleas Todavía recorren Nuestro mundo La deuda El peligro El engaño La enfermedad La depresión Este gigante Le roba El sueño Se apropia De su paz Le roba La alegría Pero usted Sabe Cómo tratarlo Se enfrenta A los gigantes Encarando Primero A Dios ¿Cómo querer Enfrentar A tu gigante? Encarando Primero A Dios A ver Dios ¿Qué decís? Y te instruiré Y te mostraré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré En mis ojos Y velaré Por ti David Sabía Yo tengo 1,60 Y una ondita Jamás en mi vida Agarré una lanza Nada El tipo Tiene 3 metros Desde chico Fue entrenado Les cuento un secreto Lean la Biblia Tenía 4 hermanos El más petiso Se le decía Los petisos Tenía 2,90 Fíjense 4 hermanos Estaban ahí Formando fila A ver si le ganan A goliar Muchachos Estamos nosotros Si le tocan A mi hermano Se meten conmigo Ustedes saben Su hermano Estaban pendientes De goliar A ver que hacía Para defenderle Los hermanos David Estaban pendientes De David Para burlarse De él Los goliar Todavía recorren eso Pero usted sabe Cómo tratarlos Sepa lo que David Supo Y haga lo que David Hizo Una vez me enseñaron Para no olvidarlo Y usaron la analogía De las piedras De las 5 piedras Para enseñarme algo Las piedras Hablan de armas Si o no Fue un arma Que usó Para poder derribar La goliar Él agarró 5 piedras Y una vez Me enseñaron a mí Una analogía Porque yo tengo También mi gigante Y no estoy hablando De mí solamente Que tengo que derribarles Y ellos me dijeron Te voy a hacer una analogía Para que nunca te olvides Agarra tus deditos Así tipo Preescolar Ahora ¿Cómo se llama Kinder No sé qué onda Y me dijo Agarra tu manito Primera piedra Adolfito Nunca me olvido Vamos a enseñarle ¿Le quiere enseñar? Vamos a enseñar Derribar a su gigante Mientras Mientras Todos los demás Temblaban David recordaba El primer arma Anoten De las bendiciones Pasadas Es de tu primer arma Tu primera piedrita Mientras Todos Temblaban Todo el ejército Saúl Todo David recordaba Dios le dio Fuerza para luchar Contra un león Y los brazos Para hacerlo Contra un oso No haría lo mismo Con este gigante Vamos al versículo 34 al 36 17 Primera Samuel 17 David respondió A Saúl Tu siervo Era pastor Otra cosa Él era ¿Cómo pido Él era? Si hace 10 minutos Estaba ahí cuidando Ya pasó pues Ahora yo me presento Como soldado Él era Pastor No era que Yo Si Saúl Yo soy pastor De ovejas No, no Saúl Si Yo era pastor Vos Era lo que eras Antes Pero si fue hace media hora Era Media hora atrás Pasado Era Chao Ahora sos un hijo De Dios Presentate como tal Pues otra Predica David respondió A Saúl Tu siervo Era pastor De las ovejas De su padre Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba algún Cordero de la manada Salía yo Tras él Él no corría Qué lástima Le agarró A la ovejita Ustedes Quédense acá Conmigo Ganó Ahora nosotros También No Corría detrás De él Dice Y lo hería Y lo libraba De su boca Y se levantaba Contra mí Yo le echaba Como De la quijada Yo le echaba Mano De la quijada Y lo hería Y lo mataba Fue ese león Fue ese oso Tu siervo Los mataba Y este filisteo Incircunciso Será como uno De ellos Porque ha provocado El ejército Del Dios Viviente Este no es mejor Que el oso No es mejor Que el león Y si Dios Me entregó Mis manos Va a volver A hacerlo Con este filisteo Cuántas cosas Dios te libró De cuántas cosas Él te salvó No lo va a volver a hacer De cosas peores Él te quitó Y esto Le va a estar A él Haciendo temblar Las piernas Por favor Cada vez Cada vez que el demonio Venga Cada vez que Satanás Venga Hacerte decir No vas a poder Hacerle recordar Que él ya te Ya te libró De osos Ya te libró De leones Lo va a volver a hacer Mi casa está lleno De osos Y leones Y secados Para hacerme acordar A mí cada rato Que Dios Ya me libró Y lo va a volver a hacer Cuantas veces Sea necesario La iglesia Está lleno de osos Y leones Y secados No vayan a buscarle Estoy hablando Metafóricamente Haciéndonos acordar De todo De donde Dios Nos quitó Cuando faltan Los recursos Nos acordamos De todo Lo que Dios No dio Cuando faltan Los obreros Nos acordamos De todo Lo que pasaron Quedaron Y van a continuar Cuando falta Fe Nos recordamos De todo Lo que Algunas Hacemos memoria En vez de temblar Ante el desafío Recordamos De los osos Y los leones Que Dios Nos liberó A quien Dios Ya le liberó De osos Y leones En su vida Que levante Los brazos No lo voy a volver a hacer ¿Quién es este? Dios Nos manda Recordar Las maravillas Que hizo con nosotros No, pero eso ya pasó No, guardalo No viva ahí Pero guardalo Dice en Primera Crónica 16, 12 Anote No hace falta Que busquen Primera Crónica 16, 12 Recuerden Las maravillas Que ha realizado Él Recuerda Cada vez que te vengan Las mentiras del futuro Porque son mentiras Hasta que no pasen Acordate de todo Lo que Dios Ya hizo Abrí el currículum De Dios Frente a tu gente No es tu pelea Vos no podés Solo Te va a destruir Goliat Pero hoy Vas a ir Con Cristo De la mano Esa es tu arma Más fuerte Otra piedra Esta es la más Espectacular De tu arma El arma De la oración David invocaba En oración El nombre de Dios Constantemente ¿Se acuerdan? Nueva uno Inclusive El arma De la oración Efesios 6, 18 Dice Oren En el espíritu En todo Momento Con peticiones Y ruegos Manténgase alerta Y perseveren En oración Por todos los santos Orar Engendra El triunfo De David Pida la ayuda De Dios Tome la piedra De la oración Y no Abandone Ore Tu batalla Se va a librar De rodillas De rodillas Orá 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 En la oración Dios te va a consolar Dios te va a fortalecer Dios te va a dar estrategias Dios te va a decir Que tipo de piedra Agarrar Como vas a dar vuelta A la Ondita Como derribar Un gigante El arma De la oración Vamos a otro El arma De la pasión Versículo 48 De 1 Samuel 17 Y aconteció Que cuando el filisteo Se levantó Y echó a andar Para ir al encuentro De David David Se dio prisa Y corrió a la línea De batalla Contra el filisteo David corrió No para escaparse Sino hacia su gigante De un lado Estaba Saúl Y los soldados temerosos Del otro lado Estaban los filisteos Y sus partidores De cráneo Frente a frente Estaba el gigante Goliat Con lanzas Y espadas Y el pequeño David Con una onda ¿Quién le apuesta David? A ver Levantemos una apuesta ¿Quién apuesta Por David? Imagínense esa escena Miren con sus ojos Naturales No los filisteos Lógicamente Van a apostar Por Goliat No los hebreos Si ellos Tenían miedo Para mí Que lo usaban a David Como chido espiatorio Mientras ellos corrían Que se distraigan Con David No los hermanos de David Si ellos le subestimaban No el rey de David Saúl Si él le dio su escudo Para que se vaya a pelear Pero ¿saben qué? Dios apostó por él Dios apostó por vos Vio tu miseria Vio tu necesidad De él Te escogió En misericordia Aplicó gracia Sobre tu vida Él te trajo De la mano Él te perdonó Él te buscó Nadie da nada Por vos Pero Dios sí Dios sí No importa Que tus líderes No importa Que tus jefes No importa Que tus hermanos No importa Tu familia No importa Que los enemigos Te subestimen Dios te miró Dios te escogió Dios te trajo Dios fue O pensás Que fue la invitación A un amigo O la tele O pensás O para que tu mamá Te deje ya invitar No Dios fue Te trajo de la mano Tené pasión David corrió De un lado Estaban ellos Haga lo mismo Que David Deje de mirar El problema solamente Y enfrente Lo sabiendo Que Dios Está de su lado No te escondas Te va a volver A encontrar Enfrentarle Vencele Ganarle Conquistarle Conquistarle De una vez Que ya tus hijos No hereden El mismo enemigo Tus nietos No hereden El mismo enemigo Hasta aquí Llegaste De aquí No pasas Vamos a la última arma El arma De la persistencia David no pensó Que solo una piedra Lo haría Por eso agarró Cinco piedras Uno nunca sabe Inténtelo Nunca abandones La pelea Una sola oración Puede que no sea suficiente Vas a tener que orar mucho Ayunar Seguir Perseverar Insistir Una simple disculpa Podría no serlo Un día O un mes De determinación Podría no bastar Tal vez lo derriben Una o dos veces Pero no se aparte La pelea Manténgase Cargando Las piedras Para la Terminar Nos vamos a terminar Vamos a morar un rato ¿Sí? La próxima vez Que Goliath Te despierta en la mañana Agarrá así Tu mesita Agarrá tu piedra Y tu hondita Y posiblemente Antes que no ve los ojos Vas a verle Corriéndolo mañana Vas a agarrar Una de esas piedras Vas a orar Vas a creer No es tu pelea La pelea no es Adolfo versus Goliath Juan versus Goliath Patricia versus Goliath Luis versus Goliath La pelea es Dios Versus Goliath Yo no soy El que peleo Él pelea Por mí Yo no soy Yo tengo Metro 60 Y nunca mi vida Pelee Y tengo que meter La maita Eso en un moquete No voy a ganar Pero él pelea Por mí Él pelea Por mí ¿Cuántas veces Lo hizo? No lo volverá a hacer Y quiero que se vayan Poniendo de pie Y quiero dejarte Este versículo Pónganse de pie Y recuerden Y vamos a orar Un rato Vamos a orar Recuerden Siempre Lo que Jesús Dijo Y anoten Mateo 28 20 Anoten Dice Y les aseguro Y les aseguro Que estaré con ustedes Siempre Hasta el final Hasta el fin Del mundo Siempre va a estar contigo Él nunca te va a abandonar Él no abandona Mientras la batalla Más grande Él se agranda más A él no le intimida A nadie Él dice Que no te va a abandonar Nunca 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 No duden Crean Enfrenten A esos gigantes Vénzanlo De una vez por todas Que no hereden Sus hijos Eso La pelea No se terminó Mientras sigamos Respirando Mientras hay Respiración Hay esperanza Mientras viva Hay algo más Por qué hacer Qué hacer Y hoy es un día Donde tenés que enfrentar Esta semana Vas a enfrentar Muchos gigantes Vencelos Porque te van El nombre De Jehová Los ejércitos David lo que le identificó Fue que él Se fue a pelear Por Dios También se fue a pelear Por los premios No piensen Que comía vidrio Iba a casarse Con la hija Del rey Su familia Iba a tener privilegios Pelea Por tu familia Pelea Por tus hijos Por tu esposa Por tu esposo Pelea 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 Pero ahora con Dios De la mano Pelea 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 por Dios Pelea por ellos Pelea por vos Pelea por lo que tenés Que conquistar Alguna vez Pelea Moral Señor Dios En el nombre de Jesús Bendigo a todas estas personas Bendigo a todas las personas Padre Guárdalos Que ellos sepan De que así como estuviste con David También estarás con ellos Que no hay tamaño de problema Ni tamaño de vicio Ni tamaño de situaciones Que puedan vencer A un hijo Y a o por ti Donde tú luchas La victoria está garantizada Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual No hay otro amor igual Así que lasилось que quise innisf mon